¿Qué pasa con la policía ministerial en colonias de Texcoco? Se adelantó que el enfrentamiento ocurrió entre las calles de Pentecostés y Reyes San Salvador, donde los ministeriales al circular por la zona fueron recibidos a balazos, y al responder el fuego hombres de un vehículo más dispararon también. Luego del intercambio de fuego inició una persecución que se extendió por varias calles y avenidas de colonias en la zona, donde se unieron elementos de la Secretaría de Marina. Los vehículos donde huían los pistoleros fueron dos camionetas una de color negra y blanca, las cuales presentan orificios de arma de fuego. Entérate, descubre quién es la nueva esposa del Chapo Guzmán. Al final los hombres pretendieron entrar a una casa, donde el fuego fue magnutrido. El resultado es de cuatro muertos, un elemento de la policía ministerial y tres civiles, derivado de una investigación que realizaban elementos de la Policía de Investigación, FGEM, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esta mañana se registró un enfrentamiento en calles del municipio de Texcoco, que dejó como saldo preliminar nueve presuntes delincuentes muertos, tres detenidos y un elemento de la policía de investigación que perdió la vida y dos más resultaron lesionados. Cabe señalar que la semana pasada fueron levantados un par de ministeriales cuando fueron a comer, y al acudir a rescatarlos ocurrió una balacera con saldo de los dos funcionarios muertos. Según ha trascendido se trata del crimen organizado que opera en la zona oriente del Estado de México aparentemente a cargo de un cartel de Jalisco.